Si lo mejor de la música, confido, DJ Estás escuchando a Fido DJ Y la sentas, confido, DJ Estás escuchando a Fido DJ Oh, 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 oh Se apareció en mi ventana La copí con mucho amor Pasaba el vuelo, era huraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días, mi mamá de ella Prodigándole mi amor Cuando me pronto, una mañana Al examen el vuelo, se marció Del día fui yo, del día fui yo Ay, qué mamá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A veces me pasa llorar cuando ya fuertes Paloma queda De fe y buena Ahora te marchas y me ventas En mi pie Pa' no sufrir vas a llorar cuando ya duermes Paloma queda De fe y buena Ahora te marchas y me ventas En mi pie No me llaman, no me llaman, no me llaman Ha, tío! No me llaman, no me llaman, no me llaman, no me llaman ¡Gracias! 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 Y eso es, la solidaridad de la tierra Vente a mi bebé, y la casa de los ángeles Y eso es, la solidaridad de la tierra Vente a mi bebé 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 Déjame llamar, déjame llamar, por mi color a mi notar Déjame llamar, déjame llamar, por mi color a mi notar Bendito Dios es lo que hago, bendito Dios es lo que hago Que hasta mi madre me ha abandonado, que hasta mi madre me ha abandonado Bendito Dios es lo que hago, bendito Dios es lo que hago Que hasta mi madre me ha abandonado, que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Bendito Dios es lo que hago Bendito Dios es lo que hago, bendito Dios es lo que hago La huele prendido se lajere lo La huele prendido se lajere lo De distinguidos colores, de distinguidos colores Marta Cecilia coronada, güey de tú La clama de estela, quince flores Te lo merece Marta, que te cante el andero Te lo merece Marta, que te cante el andero Pero eso es una cosa exacta, hay a los ángeles del cielo Que hasta mi madre me ha abandonado, que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado, que hasta mi madre me ha abandonado Música 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 Soy sexual, soy sexual, soy sexual Soy sexual, soy sexual Soy sexual Me cuenta bien lo sigue entero Que nunca me vuelve a salir Me cuenta bien lo sigue entero Que nunca me vuelve a salir O que ya le llevas del suelo Que la regla me sale a mí Me cuenta su flecha sonrisa El cuerpo de su corazón Me convidaba la caricia Con su compadre soy sexual 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 Con su compadre Música 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 ¡Gracias! 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 Todas partes pa' estacionar, a las que encuentre conquistará, a todas mis vices regresará, hasta los meses se olvidará, otros caminos se lanzará, otras muchas y me tirará. Ay, ven el camionero Con esa fama que tiene Todas partes va a estacionar A la que encuentre conquistará Todas debí ser regresará Acá lo que deseo olvidará Otro que olvidará Agüevo 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 Tú ya sentes Agüevo En el región donde vivo Tengo llamada de la comunidad En el región donde vivo Tengo llamada de la patología Pero no puedo dormirme hoy En la plaza en Yamabunola Pero no puedo dormirme hoy En la plaza en Yamabunola Agüevo No puedo dormirme hoy No puedo dormirme hoy No puedo dormirme hoy Pero no tengo atención ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!